¡Oh, oh! ¡Merry Christmas! Muñecos, esferas, serie de luces, árboles y una infinidad de adornos navideños se encuentran en los mostradores de las tiendas del Centro Histórico. Si empezamos por lo que es el área de los aparadores, para que la gente vea que a lo mejor lo que está viéndose o lo que se va a usar en esta temporada. Empezamos en el mes de septiembre a lo que es trabajar todo lo que ocupan para elaborar sus trabajos de Navidad. Son escarchas, nochebuenas, flores de ornato, lo que son corsás, no sé, toda la decoración para lo que es el árbol y armar lo que es manualidades. Incontables son las novedades como las nuevas figuras mecánicas y nuevos modelos de series. En algunos negocios se ofrecen artículos con descuentos para empezar a recibir ganancias. Ahorita todo lo que es figura de peluche, lo que puedes ver en los aparadores, son todo lo de llaveros, figuras de Santa Claus, ya elaborados con papel crepe, que ahorita es lo que está funcionando. Un poquito más adelante nos van a traer, pero digamos que pasan del 15. El 15, ahorita por ejemplo lo que tenemos, lo tenemos con un 20, un 20% de descuento en ayuda a la economía. A dos meses de las fiestas decembrinas, algunos poblanos empiezan a cotizar los adornos para la casa y el árbol de Navidad. Otros consideran que la comercialización temprana de estos productos hace olvidar los festejos por el Día de Muertos. Viendo los precios y todo eso para ver qué podemos hacer. De repente ya es mayo, junio, julio y empezamos a ver ya lo de, pues no sé, lo de los muertos, ¿no? A lo mejor. Y ya en estas fechas en lugar de ver lo de los muertos ya estamos viendo lo de Navidad, ¿no? Entonces como que vamos adelantando las tradiciones, ¿no? El hecho de que adelantemos vísperas para todo es bueno porque así sabemos con cuánto podemos contar para comprar qué. Pero como que siento que le restamos importancia a cosas. Por ejemplo, ya vemos Navidad, como este arbolito, como eso, y le restamos importancia al Día de Muertos, que es una tradición mexicana importantísima. Usted decide esperar hasta diciembre o cotizar desde octubre este tipo de artículos. Con imágenes de Vicente Velázquez, Monserrat Navedo, Informo en SICOM Noticias.